Será mejor Que me haga toda la idea De que ya te perdí Que ya no soy Ni la mitad de lo que antes Un día fui para ti Es por demás Buscar en alguien consuelo Si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré Adiós Teniré su mano Y caminaré Dime adiós Es el que he sentido más Como a ti A nadie quise jamás No dices la imagen Es por demás Buscar en alguien consuelo Si todos se ríen de mí Mejor me iré Mejor me iré No dices la imagen No dices la imagen Tuya te olvidarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer En mi alma El tercero de amar Esa luz Esa luz Y la luz Y la luz Esa luz Esa luz